Salimos de A3 y el primero que pasa la pelota pasa a ser... Bien, siempre avanzando, se cayó la pelota... Bien, bien, a la derecha... En realidad lo que estamos cumpliendo es un ciclo de actualización permanente de los docentes, en esta instancia junto a la Federación Uruguaya de Rugby, la URU, y con la colaboración del equipo de acá de la Ciudad de Libertad, de Cimarrones, de Germán Bredich, con el objetivo un poco de incluir el rugby dentro de lo que es este... que ya está incluido dentro del programa de Educación Física Escolar, pero incluirlo dentro de las actividades desde la Educación Física en las escuelas del departamento. Esa es un poco la idea, ¿no? Y haciendo práctica con todos los profesores, ¿no? Sí, con la presencia de un número importante de profesores, tuvimos una instancia teórica, que fue la primera parte de la mañana, y ahora estamos concluyendo con una parte práctica en la cual todo lo que vimos en teoría lo estamos llevando a la práctica, valga la redundancia, para poder aplicarlo en nuestras clases con los chiquilines. El rugby es un deporte que viene creciendo, que se practica mucho, y bueno, y más allá que a veces se piensa que es un poco violento y demás, ¿tiene otros valores que se inculcan? Sí, nosotros pensamos que todos los deportes transmiten valores, que todos los deportes son inclusivos, y por eso tienen que ser tomados en cuenta en la escuela, en nuestra escuela pública, en nuestro departamento, y tienen que ser tomados en cuenta por los profesores y por los maestros también. Es un deporte más para trabajar, es un deporte que transmite muchos valores, como ya lo dijimos, al igual que otros, pero que amplía el espectro y lo consideramos muy importante eso. Aparte la disciplina deportiva, la educación física, ¿no? Siempre con una importancia superlativa en las escuelas, ¿no? Vemos que han crecido las disciplinas, que bueno, como en este caso, y se apunta también que haya un complemento de lo educativo con lo deportivo. Sí, el deporte es educativo, es parte hoy en día ya del sistema educativo, y lo que estamos tratando un poco también es eso, es promover la práctica deportiva en las escuelas, promover la práctica deportiva que trascienda a las escuelas, en el caso con los deportes más conocidos, como sea fútbol, como sea handball, como sea basquetbol, como sea voleibol. Ahora incluir el rugby, que es así que viene creciendo y que queremos difundir en las distintas comunidades del departamento. Lo queremos difundir porque es una distancia más para acercar niños, y adolescentes y jóvenes al deporte. Gracias. 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 Gracias.